Muy buenas tardes a todas y todos, muy en especial a los integrantes, a las y los integrantes de la mesa directiva, agradezco todo su tiempo, y bueno, estoy aquí para expresar mi solidaridad y mi sororidad con la diputada Judith Villanueva, Rodríguez Villanueva, quien en días pasados nos ha relatado las experiencias que ha tenido. Sin duda es una mujer con mucha capacidad y con mucho talento que debe ser reconocido y que además debe ser respetada en todo momento por la libre expresión de sus ideas y de sus decisiones. Quiero decirte, Judith, que cuentas conmigo para seguir caminando juntas en esta en este largo trecho aún de la no violencia contra la mujer y de la paridad. Que de tu mano, de Lili Campos, Cristina Torres, Reina Durán, y de todas las que trabajamos en la reforma sobre violencia política contra la mujer en razón de género, seguiremos trabajando, para que estos hechos, actos, decisiones, conductas, y expresiones no queden impunes. Como una vez dije, seríamos muy incongruentes si al vivirla nosotras mismas no la denunciáramos. Por ello hoy, te conmino, porque más sé que así lo harás, eres una mujer muy valiente y de principios, a llevar a cabo las acciones necesarias para hacer uso de los instrumentos que nosotras mismas trabajamos en esta decimosexta legislatura de la paridad. Te asiste la razón y tenemos que dejar un precedente, no para nosotras, para las que vienen y para las que están afuera, de que la política tiene y debe que ser limpia, que la libre expresión de nuestras ideas debe respetarse, que no podremos coincidir en lo que pensamos, pero que el respeto debe ser la máxima que todos y todas sigamos. Por ello, una vez más solicito el video y el audio de la sesión del veintitrés de septiembre, que al día de hoy no me ha sido entregada, porque también quiero revisar las expresiones utilizadas en ese momento y de configurarse también alguna conducta irregular, proceder, cual fuera la vía conducente. También quiero una vez más hacer un llamado a todas y todos a que la lucha por la paridad y la no violencia no sea una lucha de la Comisión para la Igualdad de Género, de las y los promoventes de las iniciativas, sino de todas y de todos. Que todas y todos estemos vigilantes de si estamos cumpliendo o no la paridad en este poder y en los de afuera, en los órganos autónomos y en cada uno de los instituciones públicas. Que todas y todos estemos trabajando porque se respete la no violencia contra la mujer, tanto las servidoras públicas como todas las mujeres de afuera. Por ello, también también celebro el decreto que acabamos de votar, en el que cerramos la brecha a delitos como la violación, en específico, cuando los actores de dicha conducta son servidores públicos que en ejercicio de su poder y en ejercicio de la de la del poder que tienen en 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 relación con su víctima, ejercen este tipo de conductas. Creo que vamos por buen camino, creo que vamos entendiendo el sentido de la perspectiva de género, vamos a cerrar ese camino. Y reitero una vez más compañeras y compañeros, en especial a ustedes compañeras, lo que no hagamos hoy por cada una de nosotras, lo estaremos haciendo mañana en contra de nosotras mismas, porque siempre que no pongamos el ejemplo, dejaremos abierta la puerta para que nos falten al respeto. Por ello, también me sumo al llamado que han hecho los que me precedieron en la en en el uso de la voz. Cerremos la puerta a ese tipo de conductas y dejemos el ejemplo de que a las mujeres se les respeta siempre y en todo momento. En en ese sentido también creo que la mejor manera de celebrar a Quintana Roo es precisamente construyendo una mejor sociedad para cada una de sus hijas, quienes por cierto han sido históricamente las menos favorecidas en estos cuarenta y seis años de éxito. Muchas felicidades, Quintana Roo, seguiremos trabajando fuerte por las mujeres, pero necesitamos del apoyo de todas y de todos. Hoy también quiero aprovechar el uso de este micrófono para enviar un saludo a todo el gremio pesquero, quienes en esta contingencia han sido los más afectados en este fenómeno hidrometeorológico que acabamos de pasar, pero también la contingencia del COVID durante todo este año ha sido un sector muy desfavorecido, pero hoy en Isla Mujeres es el día municipal del pescador, y por ello envío toda mi solidaridad y todo mi cariño a un sector que me ha arropado tanto y que me ha dado tanto apoyo. Desde aquí les envío un fraterno abrazo y también les digo que seguiremos pugnando porque tengan condiciones justas para trabajar. Es cuanto compañeras y compañeros, y una vez más, Judy, todo mi respeto, mi cariño, mi admiración, y mi solidaridad y solidaridad también contigo.